Y pensar que te marchas y que no vuelves nunca Yo te deseo buen viaje y que seas muy feliz Y aunque así tú me dejes sufriendo por tu culpa De lejos que te encuentres has de pensar en mí Te seguiré queriendo aunque te vayas lejos Y aunque tú nunca vuelvas yo no te olvidaré Porque desde esa noche que acaricié tu cuerpo Mi amor con toda el alma de ti me enamoré Porque desde esa noche que acaricié tu cuerpo Mi amor con toda el alma de ti me enamoré Si te vas no te olvides que dejaste en mi pecho Una herida que nada ni nadie curará Solo podrás curarla mi amor con tu regreso Y si no vuelves pronto el dolor me matará Te seguiré queriendo aunque te vayas lejos Y aunque tú nunca vuelvas yo no te olvidaré Porque desde esa noche que acaricié Porque desde esa noche que acaricié tu cuerpo Mi amor con toda el alma de ti me enamoré Porque desde esa noche que acaricié tu cuerpo Y aunque tú no te olvidaré Gracias.